¿Qué es lo que me motivó a postular al curso? Lo que me motivó a postular al curso fue el impartimiento de conocimientos especializados que se va a dar dentro de lo que es la labor que realiza Ocitram. Que estos conocimientos sirvan para poder aplicarse en tutela del interés general, tanto en el sector privado como en el sector público. ¡Gracias!